¡Hola YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordarte que te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo. Así que corre, corre a suscribirte, mis amores. Y en el video de hoy parezco una egipcia. Mis amores, vamos a tomarnos un momentico para ver estos aretes tan hermosos. Díganme de estos areticos aquí. Esto, yo no sé si son unas palomitas, unos gorrioncitos. Ay, yo los encontré demasiado, demasiado bellos. Y bueno, ahí dije, me los voy a enganchar con este look de Juana la Cubana. Yo no sé, pero esto me recuerda mucho a Juana la Cubana, que es como que un ícono de Cuba. Así que cuando tú te pones una cosa así como en la cabeza, que pareces una rumbera, pues te dicen, oye, ¿te pareces a Juana la Cubana? Y si yo estoy vestida con esta pijamita, ¿qué ustedes creen que es el videíto? Porque ya ustedes saben que si estamos en mi cama, toca story time. Pero si estamos en este cuarto de maquillaje donde yo me embellezco y con pijamita es porque toca haul. Así mismo, Camilovers. Y este va a ser especialmente de Versace, 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 Versace. Y empecemos con lo primero. Lo primero es este regalo que me estuvieron enviando de la boutique de Versace. Y este fue Giovanni que me lo envió. Díganme algo de este osito. Muchísimas, muchísimas gracias, Versace, por siempre acordarte de mí. De verdad que estoy súper emocionada con este regalo. También me estuvieron enviando esta tarjetita que dice Camila. Camila, I know you're going to rock this outfit. Best of luck. Con mucho amor, Giovanni. Vamos a ver este outfit que él me estuvo enviando. ¡Tarán! Y aquí está el outfit que me estuvo mandando Giovanni. Díganme algo de este print. Y miren, es un body. Con las nachas al aire vas a andar con esto. De verdad que este tipo de body a mí siempre como que se me traba un poquitico. Pero bueno, ya yo le tengo un invento a esto. Primero me pongo un panty normal y después me engancho el body porque si no ando todo el día. Y bueno, lo más más especial que tiene este body para mí es que tiene este súper mega escote. Así que ya veremos cómo me queda a mí con los nuevos huevos fritos que hemos adquirido en este 2019. Vamos a continuar con estas próximas cajitas. Esto lo estuve escogiendo yo y quiero utilizarlo juntos. Normalmente vienen vendidos separados. Pero yo creo que se van a ver tan hermosos, pero tan hermosos juntos. Así que vamos a estar abriéndolos. Camilo, son unos aretes así mismo. Y bueno, este arete de acá es súper largo. Y este arete de acá es súper cortico. Y tiene aquí esta medusa de Versace que es muy, muy icónica también de esta casa. Y bueno, estos aretes así se ven igual súper bien. Pero yo los quiero adornar con algo más. En esta cajita súper que mega chiquitica viene lo que le llaman pulsera para las orejas. Estas pulseras se colocan de esta manera. Se pone aquí así. Este próximo artículo. ¿Qué ustedes creen que es? Ya ustedes saben que hay una persona que va a saltar por aquí a decir que son de él. ¿Qué son míos? Hemos llegado al acuerdo de que los lentes son de los dos. Lo que son gorras y lentes compartidos, Puchy. ¡Qué bellos están! Me encantan, me encantan, me encantan. O sea, tienen una cosita aquí como si fuera de cuero. Y en las paticas también está la muy, muy aclamada medusa. Esta figura así, Versace, Versace. Lo que más me gusta de estos lentes, adivinen qué es, que no pesan nada. Puchy, quiste esa mano de ahí. Ven a probártelo aquí con los Camilovers. Para que tenga, a mí me quitan más. Puchy, ¿qué haces con mi gorra? Bueno, la gorra de los dos. Ya que quedamos que las gorras y los lentes es de los dos. ¡Mi amor! ¿Ves que es mío? De los dos. El próximo artículo. ¡Oh, my God! Lo amé, lo amé, lo amé. Yo no soy de botas así como que muy, muy, muy de botas. Yo soy más bien de tenis. Y ustedes saben que aquí en el canal casi siempre tenemos muchos sneakers y muchos tenis. Pero últimamente me han llamado mucho, mucho la atención las botas. Y me he estado comprando, creo que, too many, too much. Creo que ya es hora de parar. Así que les voy a estar mostrando estas que desde que las vi me enamoré. Lo cómodas que son, lo elegantes que se ven. O sea, quedé enamorada de ellas. ¡Tarán! Aquí están. Camilovers no pesan absolutamente nada. El tacón es dorado y aquí tiene la muñequita de Versace. Y miren qué bello el cíper. El cíper es un cíper de estos gordos. Bien grandote. Que es súper bueno. Y miren todos estos detallitos aquí. Así como si fuera un arnés. Por aquí también tiene esta llavecita. La puedes como que apretar un poquitico más o dejarlo justo donde está. Y miren qué bella esta punta. Esta punta sí siempre es súper elegante. Siempre es fina. Y estas botas yo siento que me las puedo poner con una falda, con un jean, con unos shorts. O sea, que ya seguramente me la verán muchísimo, muchísimo por el Instagram. Y continuamos con esta cajita que está por acá. Esta cajita no pesa absolutamente nada. Así que ¡tarán! Es un pañuelo. Y estos pañuelos de Versace de verdad que tienen unos diseños demasiado hermosos. Yo también muchas veces los uso aquí amarraditos. Así como un estilo bufanda. Pero para verme un poquito más como con caché y elegancia. Quizás me pongo un blazer con una camisa blanca abajo. Y me amarro este pañuelo. Que miren este rosado. Este rosado de apaga. Y vámonos. O sea, como de que ¡pam! Un poquito de alegría y un poquito de sol. Porque aquí en Boston esto se pone negro, negro, negro y gris. Y lo que dan ganas es de llorar y de gritar. Así que yo pienso traer la alegría a Boston. ¡Tarararán! ¡Miren lo que hay aquí! Yo sé que ustedes ya se imaginan lo que hay aquí adentro. ¡A mi lover! Dejen que ustedes vean esto. Están preparados a la una. A las dos y a las tres. ¡Tarán! ¡Es una cartera! O sea, es una belleza llena de color. Yo la amé demasiado, demasiado. O sea, este tejidito así que es muy de invierno. Muy de otoño. Que te dan ganas como de estar abrigadita. Pero también tiene este amarillo con este azul. O sea, este azul es demasiado hermoso. Y una vez que la abrimos, tiene este cierre justo acá. ¡Puchi! No me puede decir que aquí no hay espacio. Porque aquí lo que más hay es espacio. Tiene este bolsillo. Que ustedes saben que a mí me gustan que estos bolsillos siempre tengan como que un cierre o algo así. Tiene muy buenos compartimientos. Así que seguramente no solamente me la verán yendo así como que a un restaurante o a pasear. Seguramente me la van a poder ver hasta yendo de viaje. La puedes llevar así a lo largo. Que seguramente como yo la voy a llevar. Y miren, tiene estas cositas por acá para que la puedas regular. De verdad que está demasiado bella. Así que sí es una cartera. ¿Qué le vamos a decir? ¡Bienvenida a la familia! Y continuamos con esta cajita que está justo acá. Me encantan estas tiras que está teniendo Versace ahora, miren. Es como un elástico. O sea, me puedo poner a tirarle como que un papel a Puchi. Esto es como un tira piedra. Mira, Puchi. ¡Tarán! Estos son muy medias. ¡Tarán! ¡Puchi! Estos son medias. Y bueno, esta caja yo la tenía aquí entre mis cosas y me acabo de dar cuenta que es de Puchi. Pero bueno, Puchi y yo tenemos el mismo pie. Así que Puchi, ¿cuál tú quieres? ¿La roja o la blanca? Mi amor. El de 4 y 37 y medio se convirtió en 43. Dame la rojita a mí y estas blanquitas a ti. Ok, Puchi. Gracias, mi amor. Te amo. Están súper ricas. Y me encanta que cogen justo el piecito. Porque yo, como soy muy canilluja, a veces las medias se me caen. Así que, oye, Puchi, escogiste súper bien. Estas medias están súper buenas. Y cogiste dos pares. Que llegue el próximo artículo. ¡Papam! Miren qué clase de caja es. Oye, esta caja pesa más que un matrimonio mal llevado. ¡Miren! ¡Qué hermosos están estos pelis! Camilovers, si volvieran a ser cenicienta, pero en estilo así como más rebelde. Estos fueran los tenis de cenicienta. Miren esto, qué belleza. Puchi, ¿te acuerdas que me dijiste que me ibas a regalar las medias en Versace y en rojo? Mejor regálamelas que lo dicen en blanco. Que me van a pegar más con estos tenis. Este color viene súper bien también para esta época. Ya yo me imagino así cuando esté nevando aquí en otoño yo con mis zapaticos plateados. Tienen como esta pequeña plataforma que también te sube como que unos inches. Así que te ves también estilizada. Tienen toda esta insignia así, así como griega de Versace, Versace, Versace. Y con esta mega suela. A esto yo le voy a dar, pero pie, pie, pie. Es decir que puedo caminar el mundo entero con ellos. Camilovers y ahora sí hemos llegado al final de este video. Espero que hayan disfrutado muchísimo, muchísimo este haul. A mí me ha encantado hacerlo para ustedes. Les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso. Los quiero, los amo, los adoro. Y no te vayas sin antes darme un... ¡Camilay! Y colorín colorado. El mundo de Camila por hoy se ha acabado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!